¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Comité de Patrimonio Inmaterial de la Unesco En su discurso de agradecimiento en la sede de la reunión, la representante de Cuba, Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, reconoció a todas las personas que han hecho posible esta inscripción, en especial a los portadores y comunidad de cada barrio de las 18 parrandas que integran este registro. También a todas las personas e instituciones, en especial al Museo de las Parrandas que contribuyen a mantener vida, viva esta tradición patrimonial de la nación cubana. Y merecedores de otro importante reconocimiento internacional fue la compañía folclórica Camagua y su director Fernando Omedrano, quienes recibieron el premio de Omedes Túnez, que otorga a la Fundación Folclórica Pijiguao de la República Bolivariana de Venezuela por sus aportes a la cultura danzaria. La compañía folclórica Camagua recrea obras representativas de la cultura popular a través de la danza y la música. Sus coreografías revelan tradiciones afrocubanas e hispanas. Al colectivo Camagüeyano le concedieron el premio de Omedes Túnez, que otorga la Fundación Folclórica Pijiguao del Orden Municipal en Jefe Manuel Piar del Estado de Bolivar en la República Bolivariana de Venezuela, por el invaluable aporte a la cultura danzaria de los cubanos, al difundir y proyectarla como agrupación artística. También su director, Fernando Omedrano, mereció la distinción en la categoría de personalidad. Destacado profesor y coreógrafo, un creador con incesante búsqueda en el patrimonio musical y danzario del país y otras regiones. Se hace por una convocatoria general, ellos hacen una preselección de los grupos y las personalidades y le mandan y le solicitan, mejor dicho, un currículo y otorgan este premio importante para una cultura tradicional. Un estímulo que se concede desde el año 1995 a los hacedores, cultores, investigadores, hechos festivos, bailadores, intérpretes de danza, producciones danzarias, medios de comunicación e instituciones educativas. El premio Diomedes Túnez, que merecieron la compañía folclórica Camagua y su director, Fernando Medrano, se confiere además a coreógrafos, maestros de danza y agrupaciones artísticas que han contribuido con su accionar a la reafirmación de la identidad danzaria de los pueblos. En Camagüey, Aimea Marcos, Noticiero Cultural. El ballet nacional de Cuba abrió su gira en China el pasado 16 de noviembre con un elenco compuesto por primeras figuras de la compañía como Gretel Morejón, Dani Hernández y Sada Isiaren Sibia. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias da a conocer que el ballet español de Cuba cerrará su temporada anual con la presentación de la obra Andanzas Hispánicas, que tendrá lugar del 7 al 9 de diciembre en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. En este espectáculo, la compañía realizará un amplio recorrido de manos de la música, el baile y cantes hondo por diversas regiones españolas. Andanzas Hispánicas resulta un programa combinado integrado por coreografías como Bolero de Rabel, Sonata Enré, Asturias y El Cid. Y por último, la Agencia Prensa Latina anuncia la presentación de la cantante cubana Omara Portuondo y la orquesta Fahilde Mañana en la capital de México. En el concierto único, la también llamada Diva del Buenavista Social Club interpretará temas de su más reciente disco titulado Omara Siempre. En el concierto que se realizará en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, la orquesta Fahilde interpretará danzones, mambos, cha-cha-cha, boleros y el son. Además de temas emblemáticos de Omara Portuondo como 20 años y dos garderias. Y precisamente con un breve fragmento de la interpretación de Dos Gardenias por nuestra gran Omara Portuondo cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa para nuestra pauta promocional y al regreso le hablamos de artes visuales y literatura. Usted no abandone la sintonía. No abandone la sintonía. No abandone la sintonía. La exposición personal Choco con los pies en la tierra del reconocido artista visual Eduardo Roca Salazar será inaugurada el 14 de diciembre en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. La muestra propone un compendio de los 40 años de carrera del prolífico creador galardonado en 2017 con el Premio Nacional de Artes Plásticas a través de piezas que desde la pintura, la escultura, el grabado y la instalación resumirán las principales temáticas e intereses artísticos reflejados por Choco en su obra. La sala temporal del tercer nivel del edificio de arte cubano acogerá hasta el 25 de febrero de 2019 esta muestra que nuestro noticiero acompañará desde la cobertura informativa. Y de artes visuales y muestras expositivas en el Museo Nacional de Bellas Artes en la capital cubana, seguimos hablando en esta emisión por intermedio de la periodista Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. A la artista de la plástica Michelle Pérez Pollo dedicamos hoy nuestra sección en primera persona. Con él dialogaremos sobre esas obsesiones recurrentes en su obra, sobre la venidera exposición que inaugurará y sobre su pasión por las artes visuales. Ese sentido de compromiso con una realidad creativa que ha hecho que a tan corta edad, diríamos, porque es un hombre joven, haya cosechado tanto aval de la crítica y haya realizado una obra tan reconocida. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Y quisiera empezar por el detalle de cómo llegó esa vocación, esa pasión por la pintura, por las artes visuales. Si fue una obsesión desde la temprana infancia o fue algo que adquirió conciencia un poco después. Sí, fue desde temprana infancia. Me interesaban también un poco los deportes, pero por problemas de salud me decanté por el arte. Y lo que estaban en paridad de interés personal, ¿no? Y luego llevaron las artes plásticas. Pero sin dudas la pintura marca un destino. ¿Por qué la pintura? Sí, la pintura ha sido, fue mi formación. O sea, yo me formé como pintor y aunque he hecho obra en otros medios, fotografía, instalación, la pintura es como el lenguaje que yo aprendí a hablar. O sea, es como mi manera de comunicar cosas. Es la mejor manera que tengo para comunicar. En este caso, mañana tendremos la posibilidad de disfrutar de una nueva muestra. Esta muestra la has titulado Mármor. Y quisiera empezar también para hablar de la muestra explicando ese término que titula todo lo que nos vas a presentar. El título de la muestra Mármor, se inaugura mañana, tiene que ver con el origen de la palabra Mármor, porque es una referencia directa al arte clásico, al arte greco-romano. De hecho, la exposición está hecha a partir de obras de la colección permanente del Museo Nacional, en la que llevamos trabajando un poco más de un año, la curadora Nielka Fanego y yo. Y es una visión del arte clásico con la distancia del tiempo. O sea, por eso nos gustó utilizar el origen de la palabra Mármor. Mármor para acercarnos a ese origen de... Entonces, es una pintura que está, de alguna manera, conectándose con otra expresión visual que es la escultura. Exactamente. ¿Llegaremos a la tridimensionalidad? ¿Llegaremos algún día si...? Pues, no lo sé, yo me lo pregunto también. La verdad es que no lo sé. Es otro lenguaje y yo... Forma parte de ese camino de exploraciones personales. Ya. Mármor será inaugurada mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes. Como bien decías, te has inspirado en la colección del museo. ¿Y eso será a qué hora? A las 5 de la tarde y estará abierto hasta las 7 de la inauguración. La inauguración y ya después se podrá ver. En ese sentido, cuando ves esta muestra y piensas en la obra que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿qué elementos destacarías que se resignifican en ti o que proyectan una óptica diferente de tu relación con el arte? Sí. Es la primera vez que utilizo otra obra de arte para hacer mi propia obra. Eso creo que es un punto de inflexión que nunca me había atrevido a hacer. Es un reto muy grande porque, para empezar, estoy hablando del arte clásico. O sea, es el origen de Occidente, prácticamente. Y, por supuesto, que estoy contento con la exposición, con lo que ha salido hasta ahora, pero al mismo tiempo es una responsabilidad bastante grande. A mí me gusta pensar que mi obra ha evolucionado hasta esto y que es una nueva etapa que se abre en mi trabajo, por supuesto. Bueno, mucho yo le agradezco a Michelle Pérez Pollo su presencia en nuestro noticiero cultural, invitándonos a la inauguración que mañana se producirá en el Museo Nacional de Bellas Artes, en su espacio para el arte universal, y que nos estará convocando a reinterpretar y revivir ese sedimento de la escultura clásica en el desarrollo posterior del mundo visual y especialmente en su influencia en nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. En la ciudad de las Tunas se entregó el Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal 2018 que convoca a la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en ese territorio. El hombre que se parecía a Julio Cortázar, libro de cuentos del villaclareño Yandrey Laifa Bregat, ganó el Premio de Narrativa Guillermo Vidal 2018, convocado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en las Tunas. Carlos Tamayo, presidente de la Unidad en el territorio, dio a conocer el resultado, cuyo lauro se entregará en la Feria del Libro de La Habana 2019 en el mes de febrero. El jurado, integrado por Senel Paz, Laidy Fernández del Juan y Norges Céspedes, valoró la obra de seis concursantes y se decidió por el libro de Laifa Bregat debido a su organicidad, coherencia, alto vuelo imaginativo y selección de los temas tratados. Residente en Ranchuelo, Villaclara, el ganador del Guillermo Vidal 2018 es graduado de periodismo y con solo 34 años evidencia la calidad de una playa de jóvenes narradores que hoy se impone en el plano literario cubano. En las Tunas, Anílis Labarta, Noticiero Cultural. Sobre los ratos del Programa Nacional de Promoción de la Lectura debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo y hemos recibido varios mensajes, así que debo resumirlos. Gonzalo Rubio nos escribe desde Marianao y yo les comparto parte de lo que nos escribe. Dice Gonzalo, hace un tiempo atrás Contrapunteo reflexionó sobre los insuficientes niveles en que se lee en nuestro país. Recuerdo que una periodista presentó una seria investigación que arrojó que un importante segmento de estudiantes universitarios no termina de leer más de un libro anual. Hubiera sido bueno evaluar, hacer balance, lo que al respecto se ha hecho desde aquel programa del noticiero a la fecha. Pero estamos ante un problema social estratégico de gran alcance y que atraviesa, para bien o para mal, todos los aspectos del desarrollo y ámbitos de la sociedad. Este programa no debe estar encargado solo a una institución, bien sea el sistema de bibliotecas, ministerios, etc. Este programa debe ser estatal, considera Gonzalo. María González está de acuerdo con los planteamientos que se han hecho aquí sobre el rol de las bibliotecas, pero hace una observación. Les comparto su mensaje y dice ella, Es cierto, como planteaba uno de los entrevistados, que la asistencia a las bibliotecas está deprimida. Sin embargo, tengo una experiencia en la Biblioteca Nacional donde es necesario ser asociado para obtener sus servicios. Para ello, aparte del pago de una modesta cuota y la entrega de dos fotos carné, los estudiantes deben presentar su carné del Centro de Estudios y los graduados universitarios o técnicos medios mostrar el título correspondiente. Aparentemente, una persona graduada de la enseñanza media no tiene posibilidades de inscribirse. Me parece que no es esta una manera de incentivar el acceso a la biblioteca y correspondientemente a la lectura. Otra televidente, en este caso, una bibliotecaria, Teresa Cuesta, que trabaja en la Biblioteca Pública de San Miguel del Padrón, considera que es importante para niños y jóvenes que los libros tengan contenido profundo, no banal, pero sí atractivo, con amenidad, con letras no tan pequeñas y con ilustraciones. Ella nos cuenta de una encuesta que realizó en la que más del 90% de los niños prefirió imágenes en los libros. Teresa afirma que su biblioteca ha establecido convenios con diversas escuelas y que hacen exposiciones sobre temas de actualidad. Marilín Martínez, que vive en Camagüey, cree que la familia es vital en la promoción de la lectura, pero que no se puede confiar en que todas las familias la promuevan. Así que, en su opinión, el programa de promoción de la lectura debe hacer énfasis, sobre todo, en las escuelas, pues el amor por los libros se puede inculcar desde muy temprano. A Luis Gabriel le parece que hay suficientes libros, pero que faltan esfuerzos para sacarlos de sus espacios naturales. O sea, las librerías y las bibliotecas les lee igualmente un fragmento de su mensaje. Dice él, El libro debe ser una presencia en todas partes. En las oficinas donde uno hace largas esperas, por ejemplo, debería haber libros. Hay otros mensajes, pero, como siempre, no tenemos tiempo para más. Mañana nos acompañará en el estudio el escritor Rogelio Riverón, miembro de la presidencia del Instituto Cubano del Libro y también director de la Editorial Letras Cubanas, quien ofrecerá sus criterios al respecto. Usted también puede participar de este debate sobre los aportes y la trascendencia del Programa Nacional por la lectura en nuestro país. Si nos escribe a contrapunteoresc arroba cubarte.cul.cu o si nos deja su opinión en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra noticierocultural.cuba Ahora vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le contamos sobre el estreno anoche del filme cubano Inocencia del realizador Alejandro Gil. Mantenga la sintonía con nuestra señal. ¡Gracias! 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 Coincidente con el aniversario 147 del fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina por el colonialismo español en nuestro país, en la noche de este 27 de noviembre en la Sala Cinematográfica Chaplin de la Capital se realizó una presentación especial del filme cubano Inocencia del realizador Alejandro Gil. La proyección a la que asistieron los miembros del Comité Central del Partido Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Comité Provincial de La Habana y Miguel Barnet, presidente de la UNIAC y el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, junto a otras personalidades, escritores y artistas y jóvenes universitarios, inició con una intervención magistral del historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, en la que habló de este hecho histórico y la manera en que ha sido recogido por Alejandro Gil y su equipo en este conmovedor filme. Al cierre de esta emisión, el noticiero cultural transmite en exclusiva fragmentos de esa presentación. Esta ciudad hay que mantener la raya. ¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Arrestadlos! ¡A todos! ¡Anacleto! ¿Qué haces ahí? ¡Está loco! Por eso la película, que yo creo que es el más profundo acercamiento a la verdad que jamás se ha llevado a una obra de arte. En ese sentido, el mérito de Alejandro Gil, el mérito de sus colaboradores, es un mérito grande, porque nos presentan la verdad. La verdad como fue. Nos presentan además a los estudiantes que van a aceptar la muerte en definitiva, pero aterrado como estaría cualquier joven cuando se les saca violentamente del aula de clase y se les lleva a enfrentar esta sin razón que en las 48 horas que duran los procesos y terminan la ejecución, se va a ver como un espectáculo macabro en La Habana. Puede irse. Lo haré cuando libere a mis estudiantes. Me casé con un hombre bueno. Ahora necesitamos sangre. Mi honor como caballero y como oficial es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis defendidos. Esto es un crimen y usted lo sabe. El papel de los estudiantes fue determinante. ¿Cuántos salieron de la acera del Louvre y de los cómodos palcos del teatro Tacón? ¿Cuántos salieron a luchar por la independencia? Es realmente digno de ser recordado. Y estos monumentos son muy significativos. Hay monumentos a los cuales se llega siempre con respeto y con flores y con tributos de honor. Pero hay monumentos a los que se llega con lágrimas contenidas. Y este es uno de ellos. El fragmento de pared, porque como muy bien aparece en la película, la obra de arte que hemos conocido y que está en la sala de la FEU y de la universidad, nos muestra a todos los estudiantes de pie, esperando la muerte, todos juntos. En realidad no fue así. Porque en la punta no se ejecutaba. En la punta había un tablado de secundaria, rotevil, en las afueras, un espacio extramural. Pero en este momento, para mayor escarnio y escándalo, se llevan los estudiantes a los paredones del antiguo almacén de los elementos de trabajo de los ingenieros militares y se les coloca de dos en dos frente a los muros. Quiere decir, el muro que está hoy frente a la punta, cerca de la antigua cárcel en que ellos estuvieron y cerca de la capilla, que es muy poco visitada, la capilla donde pasaron la última hora, que también aparece representado en la película muy bien, ellos son colocados de dos en dos y fusilados. Fusilados de espalda porque era la humillación. Fusilados de rodillas porque es la humillación. Por eso, en la película, se toma un ejemplo, que es el ejemplo de que Martí en su precioso, su descripción en Madrid de las noticias que le llegan, dice que el más joven de todos iba como guiando a sus compañeros. Que como dice el capitán que los ejecuta, escribiéndole a su hermano en España, fueron víctimas de sus alucinaciones, que estaban como sublimados con la idea de la muerte, que dejan esas cartas, entre ellos a Lola, la novia infeliz de uno de ellos, que dejan los relojes, los yugos, como recuerdo final a sus padres. Y luego, finalmente, la escena muy poética de que en ellos hay no el crimen vulgar de que se les acusa, sino un sentimiento cubano que emerge de ellos, emerge de ellos con tanta claridad que en la película aparecen poéticamente interpretando aquella vallamesa amorosa que se va a convertir más tarde en la vallamesa militar, quiere decir, en el himno nacional de los cubanos. Esto es un elemento poético. No olvidemos el verso de Martí, cuando él allá, al enterarse de las ejecuciones, habla cadáveres amados, lo que un día en sueño fuiste de la patria mía. Y concluye diciendo, vagate en mi redor, vagate en tanto, que mi ser vuestro espíritu recibe, y dadme de las tumbas el espanto, que es poco ya para llorar el llanto, cuando mi infame esclavitud se vive. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural conoció de la declaración de las parrandas de la región central de Cuba como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Le pusimos al tanto de la apertura el próximo 14 de diciembre de la muestra personal del Premio Nacional de Artes Plásticas Eduardo Roca Choco y publicamos un fragmento de las palabras de Eusebio Leal Spengler durante la presentación especial de la película cubana Inocencia del realizador Alejandro Gilles. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana regresaremos con más informaciones del panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!